Kevin Loyola El momento llegó Ahora Escucharás Que no hay presentación Todo hizo ya Ahora si ya École Todo hizo ya Señores Hoy por parte y conducto Del famoso Mr. Chucky Todo hizo ya Ahí estamos Vamos inicia Mr. Chucky Orale Y como se encuentra la banda Esa noche Eso Que se va el ánimo Que se va la mierda Esa noche Queremos iniciar de esta manera Para toda la banda Orale Toda la banda presente Juanito Life Mi compadrote Prestigando su cumpleaños Onto al canijo Vamos a hacerle chamoy Para Juanita Life Que está con nosotros Por su Vamos a hacerle chamoy También Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a la comadre Para el padrino de Pastel Para el famoso Chiquihuepa Y para la madrina Leti Landa Está con nosotros Orale Y bueno Vamos a iniciar con esta rueda Para toda la banda presente La banda de Guatemala Vamos a acompañar esa noche Vamos a iniciar Para que la grabe Tony Martínez La cámara chamereche Vamos Juanito Life Vamos a iniciar Que toda la banda se divierta Papá Venga Que suene Que suene Que suene Con la mera pinche bomba Papá Eh Que baile todo lejos Dale 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 Llegó el famoso Chuy Hola Chiquibata Vamos a bailar Esa es la cumbia, cumbia, cumbia Para toda la banda Dale Venga la mugre Llegó la mugre papá Vamos a bailar Que suene la pista Eche Que baile, que baile La banda, la banda Sale 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 Llegó el cachito Bonito Vamos a bailar Que baile Bonito, bonito papá Uuuu Que buena famosa güera Güera Ventulea Venga, venga Ya llegó la banda Bailando, gozando, contorreando Y güey La palita Pugge La palita del leico El barrio 27 Papá El Chema Cholo Freddy Güero El famoso Tony Ya llegó la pesadilla El famoso Roy El Paco Tony Todo la vuelta siempre Primo Peña Los primos presentes Que baile Los primos de paseo La familia mexicana Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Ya nos acompaña La famosa Mugge Necos Todos los barrios La famosa La famosa La famosa El famoso güero Tony El Jack Freddy El famoso Vicky El Roy La famosa La famosa La famosa El Chema Venga Venga Ya llegó Santana Venga Para el Perico El Seves Niño Bucanitas Venga Para el Joguito La famosa Veticiones De velo De velo La llego La famosa Antilla Mexicano Hoy Venga Para el Vivo Para el Vivo Para el Pollo Para el Vivo De velo El Pesadilla Bueno El Chucky No, 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 no Chucky Venga Venga Que baile La rana Que sabrosa Que baile Que baile Que baile Que baile Ruego A la bandota Pa' que puedas Conocer Joga La maldita Mugge Nunca vamos A desaparecer El famoso Yuki El Chodo Boca Venga Pa' Santana Porti Chema Venga Pa' Violín Ya llegó El Perico El famoso Masca El Gordo Que bueno Bucanas Nuevo Barrio Venga Toda la 27 Toda la banda De pasada Inuyensis Venga Todas las que faltaron Mugre La Mugre Mas Mugre Bien Julio de mi tierra Ya llegaron Aquelitos malos Venga Ya presente Venga Venga Quiero toda la banda Llegaron contigo La Mugre Mas Mugre La Mugre La Mugre Suena Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Vamos de la banda En el siguiente sesión Tenemos un tema más Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que suene con la vera Suena Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya motiva, la motiva la papá Sito de baño Toda la bandota, la bugre Las más bugres Echetos y vega El paposo Rubén, vega el biti, vega Ya llegó el paposo Pesci, vega para Chay Vega, vega para la bugre Toda la bugre, la bugre La bugre Echetos y vega El paposo, venga, venga Ya llegó, todos los bugs rojos Puro de corazón, el paposo Yugi Venga el barrio 27 Venga para Santa, Cholo, Fordy Venga, ya llegó, Perico, Chay Venga, güero, venga, Sabadín El violín, Gordo Venga, mi chapaco, venga Ya llegó, bajo en la barra Venga, venga, todos los que faltaron Hoy de parte del famoso Yugi Murre, más bugre La familia, de Picada Y todos los que faltaron Y todos los que faltaron Dicen Que sueles Que sueles Que sueles Que sueles, rico Sueles, sueles, sueles Venga, venga Que baile la banda Un aplauso de calabaza Un aplauso de maravilla Llegó la mugre de la roca San Felipe Sonatayuca El cuero, el Freddy Yanke, Tommy Perico El famoso Mickey Ball El Beto El Ángel siempre Riga Chabelo Una pincha mugre Dime que noche pudiste conmigo Dime que noche Como Pancho Villa Traigo la sangre de las calientes Marquita mugre hasta la muerte Vengo barrio 27 Los primos de Paisé Toda la gran familia mexicana El Yogi y Pega Pega mugresote, Santana Chamaquito, Che, Mache Gordis, Abadazo El famoso Chepita Venga, Perico, El Coraz Todas mis cadenas son tanciados Mugre más mugre La familia mexicana Primo Paisé Venga, Grosco Villa Venga, Grosco Villa Venga, Mr. Choque Y de que esta mía Quiera partir Quiero que decida Estamos en la esquina Fumando mota Viva la señalota Se reajó caer la flota Todas las hermanas Agüe Papis Venga Las maposas Venga los que pasaron Los que bailan bonito Las maposas Ahí Venga Marinú El Poño Guayabo José Siempre toda Toda la perra Viva Chupi Manjatero De corazón Salve Salve Tomo Mis cadenas Tomo Mis cadenas Salve Salve Cuando estés con él Cuando estés con él Cuando estés con él Cuando estés con él Para el amor de mi vida La maposa Mario Después de Dani Con amor Y sé Cuando estés con él Yo quiero que llore Que llore Que llore Dile que no te pude Por mi Cuando estés con él Dile Venga, mi compadre Saludos Dile que no te pude Suelen Más 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 Dile que Esa mía Quieras Más 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 Quiero que decirlo Soy Para las chicas de pelo Y Venga Salve Salve Venga Para las chicas Para las chicas de pelo Ay Güey Toda la chukivata Salve Cuando estés con él Otro cachoto Mr. Chucky Cuando estés con él 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 Salve Venga 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 Ya motivanla Motivada Llegó otra cosa Venga Pa Juacito Pa Juacito Eh Eh Ya llegó Juacito Live Juanito Live Cuando estés con él Cuéntale De la chamba manía Desde la urbe de hierro New York La famosa de ahí Venga para la famosa Bella Anaí A Na La famosa de ahí Que ya nos acompaña esta noche Dice Que lleve la tierra Que juegue el cañón Toda la maldita mugre Más mugre Oye puro pinche corazón De chis San Isidro Y lo tepe San Felipe Soy una cancionada Todos Sabanazo Manota Soy Bucana Freddy Roy Jerico Fori Ayuki Soletas No llegó la maldita mugre La tránsula Estrotas La familia mexicana Ya se va Mr. Choker Venga mi compadre Soy No Baby Adelante